Situaciones como estas, ¿no te dan la sensación de que Cambiemos le marca la agenda al gobierno, en vez de ser a veces al revés? Bueno, sí, en realidad es muy fuerte. Yo creo que en esta oportunidad estamos viendo, es semejante a aquella operación de la liberación de presos. ¿Te acordás cuando fue la cuestión de la cuarentena? Sí. Que fue una decisión en la provincia de Buenos Aires del procurador Contegrán, y después que fue una decisión del Poder Judicial en el marco de la primera etapa de la cuarentena. Recordemos que a Contegrán lo pone justamente el gobierno de María Eugenia Vidal, que en definitiva, si le responde a alguien, le estaría respondiendo más al gobierno anterior que al actual. Por supuesto. Y en ese sentido, la operación que se había montado era que el gobierno de Alberto Fernández liberaba presos con la excusa del COVID. Bueno, aquí me parece que hay una articulación semejante, con la diferencia de que aquí hay personas de carne y hueso, hay un avión y hay una tripulación que ha sido retenida en Buenos Aires, en esa isa, y que ya van a ser casi dos semanas que se encuentran activadas en la República Argentina, por ahora sin ninguna, ni siquiera una sospecha de un delito específico. Claro, porque hasta ahora es que están alojados en un hotel, no están detenidos, no en nada. No, pero no pueden salir del país. Tienen ya por decisión judicial, tienen imposibilitada la salida del país. De hecho, esta noticia se conoce a partir de una vez Corpus, que presenta un abogado el viernes, ya de hace dos semanas, donde pide justamente eso, que la tripulación pueda circular porque estaba retenida junto con el avión en Ezeiza.